Bien, entonces, para arrancar quiero preguntarles, ¿quiénes de ustedes conocían Mejorándola antes de esto? ¿Quiénes de ustedes por primera vez se enteran de este cuento de Mejorándola? Bien, es normal que les parezca raro el principio, lo sé, no se preocupen, todo va a estar bien. Mejorando.la es una iniciativa de educación online en la que nosotros queremos llevar a las personas el nivel de calidad de educación que normalmente solo pensarían encontrar en las universidades más importantes y gigantescas alrededor del mundo. Es llevarles el nivel de conocimiento con el cual se están creando las mejores startups de tecnología alrededor de todo el planeta. Nosotros tenemos cursos en diseño, programación, marketing y negocios online que le enseñan a cualquier persona, desde cero, desde nada, a construir y crear el futuro de la web. Y estos programas, Mejorándola Live, que es lo que hacemos normalmente los jueves a las 4 de la tarde, están diseñados para contarles qué es lo que está pasando en el mundo de la web y qué es lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Tenemos cursos gratuitos, tenemos cursos pagos que son más profesionales, tenemos de todo y ustedes son bienvenidos a verlos como quieren. Y en este Mejorándola Live en particular, les quería comentar de esta noticia. ¿Alguno de ustedes ha jugado Minecraft antes? ¿Minecraft? Muy pocos, en serio. ¿Quiénes nunca en la vida habían escuchado de Minecraft? Les prometo que se van a divertir un montón. ¿Por qué Minecraft fue la noticia de esta semana y es de lo que quería hablar? Después de que yo termine acá, mi socio, Christian Van Der Hens, el cofundador de Mejorándola, desde Miami, Florida, va a estar dando la otra parte del programa. Y en esta parte les quiero comentar qué pasó con el encuentro de Minecraft. Minecraft es un jueguito que es básicamente Lego, pero digital. Una persona va con una pica y empieza a romper cubitos y a crear otros cubitos y eso es todo Minecraft, se los juro. Minecraft fue vendido por 2.5 billones de dólares, millones de gringos, es decir, 2.500 millones de dólares, a Microsoft, de todas las empresas del mundo. Microsoft nunca ha tenido un juego per se desde, no sé, buscaminas. Microsoft no es una creadora de contenido. Microsoft es una creadora de plataformas. Hello, o Halo, no era precisamente de Microsoft. Microsoft obviamente financiaba gran parte de las franquicias, pero era de un estudio llamado Bungie. Eventualmente se separó y por cuestiones de propiedad intelectual cambió, etc. Entonces esta es la primera vez que realmente vemos a Microsoft comprarse propiedad intelectual a nivel de contenido, algo como un juego, que es un poco raro. ¿Por qué un jueguito como Minecraft, que desde afuera se ve más bien feo, es vendido por tantísimo, tantísimo dinero? Minecraft, para no hacerlo tan chistoso y para las personas que no lo sepan, es realmente un juego muy, muy pixelado, programado en Java, de todos los lenguajes Java, en el que uno es un bichito pixelado, uno de estos bichitos allá arriba, con una pica, y hay un mundo generado por computador de manera procedural. Es decir, cada vez que un nuevo jugador entra a este nuevo mundo, el mundo es completamente diferente. Ustedes pueden cargar el juego cuantas veces quieran y tienen un mundo completamente distinto. Y es un mundo, a pesar de ser altamente pixelado, increíblemente rico en contenido. Ustedes van a encontrar que tiene cavernas en la profundidad, hay monstruos que los van a tratar de matar, hay diferentes tipos de piezas que ustedes pueden minar, pueden hacer cosas con madera, con piedra, con diamante. Hay una pieza que reacciona de manera interactiva como si fuera electricidad. Y entonces ustedes pueden crear construcciones increíblemente complejas con Minecraft, ya tan sencillito como simplemente picar cubitos pixelados hasta crear cosas. Y de ahí, de un juego así, es que salen estos 2.500 millones de dólares. Una cantidad de dinero impresionante. Quisiera ponerlo en contexto. ¿Ustedes tienen en la mente cuántos 2.500 millones de dólares? ¿Quiénes de ustedes no son de Ecuador? No se preocupen, no les va a pasar nada, estar en un lugar seguro. Pueden levantar la mano. Todos son de Ecuador, listo. ¿Quiénes no son de Quito? ¿What? Ok, ¿quiénes no son ni de Quito ni de Guayaquil? ¿De dónde eres? ¡Cuenca! ¡Cuenca! ¿Quiénes no son ni de Quito ni de Guayaquil ni de Cuenca? Ok, ¿de dónde eres? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Mandaví! Mandaví, claro. Bien. Yo obviamente me estoy sintiendo mal por no haberle puesto atención a mi profesora de geografía cuando era chiquito. Pero lo importante es esto. ¿Ustedes tienen más o menos clara la población de Quito? ¿Todos ustedes? ¿Es como 1.500.000 o algo por el estilo? Bueno, quiero que la tengan clara para que entiendan mentalmente cuántos son 2.500 millones de dólares, que es lo que tiene el equipo de desarrollo que creó Minecraft. Este es el F-35 Lightning II. Es el avión más avanzado del mundo de guerra. Un solo bicho de estos es capaz de conquistar este país y el mío. De hecho, tengo el cono norte de Latinoamérica. Mentiras, probablemente uno no, pero unos 10 sí. Unos 10 aviones de estos, en el lugar correcto, nos destrozan por completo. De una manera rápida, estratégica y efectiva, pero por completo. 2.500 millones de dólares se compra en una flota de 20 de estos. Un tipo que programaba en Java un jueguito de bloques de pixeles se puede comprar una flota de 20 F-35 Lightning II. Pero si no es suficiente para ustedes, tengo el submarino de clase Virginia. El submarino de clase Virginia es un submarino capaz de cargar 40 armas nucleares con misiles balísticos intercontinentales. Este submarino, él solito, en un día soleado, es capaz de acabar con la civilización. ¿Cómo la conocemos? La humanidad, la especie, la cultura entera nuestra, se puede acabar con lo que cuesta vender Minecraft. Esto también nos pone en contexto a cuánto dinero realmente tiene Microsoft, ¿no? Porque Microsoft no los compró sacrificando un montón de plata. Pero estos son 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares son suficientes para darle 1.500 dólares a toda la población de Quito. Que todos ustedes tengan 1.500 dólares y ganen con ello lo que quieran. Es muchísimo, muchísimo ridículo dinero y todo viene de este jueguito de bloques. ¿Pero por qué viene de un jueguito de bloques tan sencillo? ¿Qué es lo que hace Minecraft diferente al resto? Minecraft es el juego para computador más vendido en la historia de la humanidad. Es más vendido que Diablo, que es Starcraft. Es más vendido que Call of Duty. Es más vendido que todos ellos. Porque Minecraft en sí mismo no es un juego. Minecraft es una plataforma para crear cualquier tipo de idea que tiene elementos de gamification para meterle a uno un estrés brutal. Porque aparte del hecho de estar construyendo, etcétera, hay unos bichos que se acercan a uno, lo matan. Hay otros bichos que destruyen lo que uno construye, que le prenden fuego a las cosas, etcétera. Entonces uno no solamente tiene que estar pensando, ok, voy a construir un computador en Minecraft. Sino voy a construirlo mientras estos bichos me quieren matar y tengo que crear una fortificación para evitarlo. Un ejemplo de ello es por ejemplo esto. No sé si lo han visto antes. Esto es un disco duro hecho en Minecraft. En serio. Hay un video de la cosa moviéndose y grabando bytes. Un disco duro en Minecraft. Hay un tipo que se dedicó a entender cómo funcionaba esto de programarse un disco duro dentro de un juego que parece en bloques. Minecraft es el ejemplo de terror más grande que tienen los juegos tradicionales de construcción y representación de ideas. Uno de los directivos de Lego tuvo la oportunidad en un punto de comprarse a Minecraft y a uno de los competidores de Minecraft y nunca lo hicieron porque Lego simplemente era otra cosa. Lego es una de las empresas con mayor... A ellos les queda muy difícil sobrevivir como empresa. La razón por la que les queda difícil sobrevivir es porque hacer un clon chino de Lego es increíblemente fácil. La diferencia entre un Lego normal y un Lego chino era en una serie... Me refiero a chino en cuanto a clonado. Porque todos los Legos vienen de China. Si eran originales o no. Pero un Lego clonado o un Lego normal, la única diferencia eran una serie de patentes de inicio del siglo pasado que mostraban exactamente cómo generar el plástico perfecto que se uniera de la manera correcta y que obviamente cuando alguien lo dejara por el piso y uno caminara por la noche causara el máximo dolor posible a la planta del pie. Patente de Lego. Esas patentes expiraron y todo el mundo ahora podía usar las mismas técnicas especiales de generación de plástico que se podían crear para Lego. Lego sobrevivió de otra manera. Lego convirtió sus juguetitos y sus piecitas en una franquicia gigantesca. Entonces ustedes tienen videojuegos de Star Wars Lego, Indiana Jones Lego, la película de Lego. Lo peor de todo es que son buenos. Tanto los juegos como las películas. No entiendo cómo lo hacen. Pero igual, ellos encontraron una forma de usar su propiedad intelectual que no se agota a nivel de marcas para continuar con vida después de que la patente se acabara. Minecraft pensó en algo completamente diferente. Minecraft es un accidente. Minecraft es un tipo llamado Notch, un europeo, que un día estaba aburrido y decidió empezar a programar en Java una serie de jueguitos de bloques que se rompían y se reconstruían en otra cosa. Él no fue el primero. Minecraft no fue el primer juego de romper bloques y reconstruirlos para hacer otras cosas. Igualmente que Angry Birds no fue el primer juego de usar movimiento parabólico uniforme. ¿Sí ven que la física de la universidad sí servía? Cuando ustedes dijeran no le va a poner atención a física, hubieran podido programar Angry Birds. ¿Sí ven? Angry Birds no fue el primer juego en crear movimiento parabólico uniforme para poder destruir objetos. Pero sí fue el primer juego en tener un impacto gigantesco. Y si ustedes han visto la historia de la empresa que es Angry Birds, Robio, ellos no han podido, no han podido replicar el éxito que tuvieron originalmente con Angry Birds. Ellos siguen sacando Angry Birds. Tienen Angry Birds del espacio, tienen Angry Birds Star Wars. Ahora últimamente en todas partes uno ve en colegios maletas de Angry Birds, juguetes de Angry Birds. Es un cuento raro. Están tratando de irse por el lado por donde se fue el ego. En vez de usar su capacidad única tecnológica están levantando los personajes que pueden crear a través de propiedad intelectual. Pero nunca pudieron replicar el éxito que tuvieron. Minecraft es diferente. Minecraft nunca fue pensado como un negocio. Minecraft era este programador super geek que un día se decidió ponerse a programar en Java este cuento. Y no programó en Java porque quería que fuera multiprotforma y porque se había Java y estaba aparentemente increíblemente aburrido. Minecraft durante años, 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 no tuvo ni siquiera un landing page decente. Porque comprarlo uno tenía que saltar por la peor interfaz posible de Paypal. Era caro, estaba en beta. Al principio no era multiplayer. Pero era tan ridículamente adictivo que todo el mundo se lanzaba de frente a tratar de construir cosas. No fue el primero, ya habían otros, pero fue el que llegó en el momento correcto para realmente crear este nivel de enganche único que hace que la gente se quede pegadísima horas jugando la cosa. Yo creo que el único juego más adictivo que Minecraft es probablemente Candy Crush, este juego móvil de las joyitas, pero es directamente es cocaína digital. Yo estoy seguro que la DEA o algo así persigue personas, no deja pasar a personas las fronteras que tengan Candy Crush instalado. Candy Crush destruye matrimonios. No lo instalen. Aquí simplemente, Notch, en una entrevista que le hicieron donde, oye, ¿usted por qué creó Minecraft? Él lo decía. Yo nunca quise crear ni un negocio ni un juego súper exitoso. Yo le iba a querer crear estos bloquecitos que tuvieran un cuento. Yo estaba creando una montaña rusa. Hace muchísimos años, como en el 2008, si ustedes veían el sitio web de Minecraft, solamente era un video en YouTube y un botón para comprar el juego. Y el video en YouTube era el tipo fabricando una montaña rusa y la suficiente física para que la montaña rusa funcionara. La promesa no era, esto es un simulador de montañas rusa, la promesa era, cualquier idea que tengas se puede volver realidad. Excepto si uno de los bichos verdes de Minecraft se acerca y te la estaña en llamas. Pero más allá de eso, cualquier idea que tengas se puede volver realidad. Y empezaron a crear proyectos masivos gente alrededor del mundo. Hay una réplica tamaño 1-1 del USS Enterprise de Viaja a las Estrellas, es tarde, hecha en Minecraft. Y antes de mostrarles el siguiente ejemplo, quiero hablarles un minuto más del tema de negocio. Porque este es el sitio web de Minecraft el día de hoy. Nosotros en mejorando nuestros cursos de estrategia digital, de marketing online, de negocios en línea, les hablamos de cosas como call to action, retorno de inversión, test A-B, cómo medir qué personas convierten qué, cómo medir, cómo optimizar cosas como estos landings para generar la mayor cantidad de ventas posibles, cómo hacer diferentes estrategias de pricing, etcétera, cómo hacer posiblemente buscadores, user experience, colores. Y a esta gente le importa un carajo todo eso, e igual venden montones, venden montones. Miren, díganme si este landing no parece sacado de 1999 front page. Ustedes lo abren y tienen que verificar la URL a ver si lo están corriendo en Geocities. Bueno, de pronto ustedes son muy jóvenes para recordar Geocities. Geocities era una cosa del pasado donde uno subía archivos y se llenaba de publicidad. Era de Yahoo y Yahoo lo dejó morir, como todo lo que compra Yahoo. Pero no hablemos de historias tristes, hablemos de Minecraft. El landing de Minecraft es terriblemente feo. Y aún así, es el juego más vendido para PC a punta del landing terriblemente feo. Es el juego más vendido para PC, pero no solo existe para PC. Minecraft está en todas... Minecraft es como Angry Birds. Angry Birds tenía que se volviera exitoso y se llenaran de dinero. Empezaron a sacar una versión para cualquier plataforma. Yo estoy seguro que hay Angry Birds para ollas a presión. No terminan, a ver si los periódicos están igual. ¡Ah! Segurísimo. Minecraft en este caso está para PC, para Mac, para Xbox 360, para Xbox One, para PlayStation 3, para PlayStation 4. Y hay una versión Pocket para iOS y para Android. Irónicamente no hay para Windows Phone y los compró Microsoft. Pero no pensemos en la ironía. Pensemos en que todo esto viene de un producto con una calidad increíble creada con una pasión auténtica. Y la pasión auténtica con la que fue creada Minecraft es una de las maldiciones de Minecraft, que es de lo que les quiero hablar al final. Porque al día de hoy, Notch, el creador de Minecraft, después de 2.500 millones de dólares, odia Minecraft. Odia a la comunidad de Minecraft. Odia a los fans de Minecraft. Y lo único que quiere es estar en paz en la Estación Espacial Internacional que se va a construir con los 2.500 millones de dólares. Pero en paz. Quiero creer que va a construirse una Estación Espacial Internacional. Entonces, un juego increíblemente impresionante, con un landing terriblemente feo, que ha tenido un éxito brutal. Esta pieza de Minecraft, creo yo, es otra muestra del éxito brutal que ha tenido. Esto es una ciudad hecha en Minecraft. Y aquí quiero darles un poco de contexto para los que no lo han jugado. En Minecraft, la vista es de primera persona. Ustedes ven la manito, pixelada, y la pica. Y ustedes ven la vista en tamaño real. No es que haya una herramienta para arrastrar y soltar y crear 20 pisos de ese edificio. Cada pinche ladrillo blanco y cada ventana negra del pinche edificio que está a la izquierda, fue construida a mano por un clic. Esto probablemente es financiado por los doctores en contra de la tendinitis alrededor del mundo. Les debe generar una cantidad increíble a cada rato. Esto fue hecho pixel por pixel, cubito por cubito, a mano. Y esto es una foto de la ciudad. Una foto. Esta es otra foto desde el parque de la ciudad, obviamente. Esto es una foto desde arriba y ¡guau! Parece una ciudad de verdad. Y ustedes ven los comentarios de la persona que lo creó. Estos son renders de nuestra ciudad en Minecraft. Tiene 250 rascacielos. Hemos estado trabajando en ella por 19 meses. Obviamente, ellos tenían la opción. ¿Puedo dedicarme a estudiar un PhD, curar el cáncer o crear esta ciudad en Minecraft? Este es un buen uso de mis siguientes 19 meses. ¡Vamos para adelante! 19 meses invertidos creando algo que es, desde un punto de vista artístico, increíble. Es una pieza de arte impresionante. Minecraft tiene algo en común. Esta ciudad, como el tipo que creó el disco duro, hay el tipo que creó un clon exacto de la calculadora... ¿Cómo se llama esta calculadora? Que le obligan a uno a comprar en ingeniería. Aquí le paga 48 y o algo así. Hay una calculadora que no tiene el menor sentido de por qué los profesores todavía obligan a comprarla. Porque es terrible. Una simple aplicación gratis de medio dólar en iPhone o en Android va a hacer exactamente lo mismo. Pero igual no la compré. Vale 60 dólares. O una Texas Instrument, la TI-48. Un tipo hizo un clon exacto de esta calculadora a punta de Minecraft. A punta de simplemente cubitos de obsidiana, cubitos de diamante, cubitos de piedra, cubitos de madera... Que realmente funciona dentro del juego. Lo que realmente al final del día crea Notch y el equipo de Minecraft, que es una empresa... Era una empresa llamada Motion, es una forma ultra eficiente de enseñar a las personas la combinación entre arte interactivo y programación. De enseñar a las personas la forma de aprender a pensar analíticamente para crear el nivel de arte interactivo que con herramientas del mundo real sería imposible. Los que antes creaban una ciudad en el patio de la casa, volviendo, mandando al carajo todo al jardín de la mamá y creando montecitos para hacer... Aquí va a haber un puente y tal, etc. Ahora están en Minecraft haciendo menos desastres y probablemente convirtiéndose en los arquitectos, en los ingenieros, en los científicos de computación del futuro... Simplemente con una pica rompiendo bloquecitos. Es esa capacidad increíblemente poderosa de Minecraft de crear arte interactivo lo que lo convierte en el juego más vendido de la historia a nivel de PC. Esta es la lista. Arranca por StarCraft 2 con 6 millones de unidades. Los Sims, Miss, Gary's Mode, que es un mod de Half-Life. Otra vez los Sims original, King Wars, que nunca lo jugué, menos mal. Half-Life, que es increíble. Los Sims 3, StarCraft original. Half-Life 2, que es uno de los mejores juegos de la historia de la humanidad. Diablo 3, que es uno de los juegos con mayor campaña de marketing de la historia de la humanidad. World of Warcraft, el destructor de civilizaciones. Ningún juego ha acabado vidas como World of Warcraft. Y por último está Minecraft, con 16 millones de unidades y un equipo súper pequeño de personas. El equipo de desarrollo de World of Warcraft está en el orden de las decenas de miles de personas. El segundo juego más vendido tiene decenas de miles de personas trabajando en todo lo que tiene que ver con el juego. Minecraft, a lo largo de toda su historia, siempre se mantenía en beta, tenía bugs. Al día de hoy, si ustedes intentan construir un bote y aventurarse en el mar, en el mundo autogenerado, eventualmente algo terrible les va a pasar en el mundo de Minecraft porque todavía está lleno de bugs. Y aún así, es tan increíble que genera 16 millones. ¿Y qué pasó por el otro lado? Pasa lo que pasa con las personas que son increíblemente genios. En Minecraft. Perdón, en Minecraft no, en el mundo real. Las personas que son increíblemente genios, pero que son genios accidentales, que tienen un éxito increíble. La historia de Minecraft la mencionan muchas personas allá afuera, como lo que habría pasado con Apple si Steve Wozniak hubiera estado solo y Steve Jobs nunca hubiera existido. Pasa que Notch, el tipo que, Marcus Persson se llama el hombre, pero su nigga es Notch. Pasa que Notch es una persona que simplemente quería crear un juego. Nunca esperó volverse millonario. A medida que Minecraft vendía millones y millones de dólares, Marcus Persson, Notch, seguía simplemente ganando un salario. Él nunca pidió dividendos de la empresa. Él nunca sacó la cantidad gigantesca de ganancias. Y toda la contabilidad de Mojang es pública. Él vive en un apartamentito de tres arcobas. De nuevo, él se puede comprar un submarino que puede acabar con la civilización. Y vive en un apartamento de tres arcobas. ¿Ustedes conocen al Oculus Rift? ¿Alguien no conoce al Oculus Rift? Para los que no lo conozcan, búsquenlo aquí en esta Campus Party y les va a cambiar la vida. El Oculus Rift son las mejores gafas de realidad virtual del mundo. Son un proyecto realmente exitoso, a diferencia de Glass, que son realidad aumentada y realmente nadie lo termina usando. Oculus Rift es un producto increíble creado por Kickstarter que fue comprado por Facebook por muchísimo dinero. Cuando Minecraft estaba trabajando en una versión para Oculus Rift, porque imaginen lo inmersivo que es crear estas ciudades, estos proyectos, dentro de un sistema de realidad virtual impresionantemente efectivo. Cuando Facebook compró Oculus Rift, Marcos dijo que estaban en charlas para traer una versión de Minecraft hacia Oculus, pero que lo canceló porque Facebook le genera terror. Facebook lo asusta. Este era el tipo de personalidad, o este es el tipo de personalidad que tiene Marcos Persa. Era el tipo de persona que simplemente quería hacer cosas cool sin que hubieran grandes proporciones detrás. Muchas personas lo jodían increíblemente, porque lamentablemente la comunidad de gaming es una de las peores comunidades del mundo. Hay muchas personas increíblemente buenas, muy, muy interesantes, que aportan contenido y cosas increíbles a la comunidad, pero al mismo tiempo, si ustedes alguna vez han jugado online, han visto que la comunidad de gaming está llena de niños preadolescentes que por alguna razón han tenido de una manera repetida y reiterativa relaciones sexuales con nuestras madres. Es el tipo de personas que a las personas que crean les cuesta mucho trabajo aceptar. Personas como Marcos, personas de este estilo, tienden a generar una conexión emocional con lo que están creando lo suficientemente alta para que a pesar de tener 15 millones de comentarios increíblemente positivos, que hayan 100, 200 o 300 muy vocales que jodan increíblemente, quieren saber si hay personas que odian el trabajo que no hacen. Después de este tweet, Marcos dijo algo así como, ok, les voy a decir cuál es mi precio, si quieren que me calle y haga lo que quiera para una corporación, denme 2 mil millones de dólares. Y fue Marcos el video bueno. Y les dio 2.5. Este es el post final que creó Marcos Persson, Notch, cuando fue comprado en Minecraft por 1.500 millones de dólares. El post dice, me voy de Mojang. Y básicamente lo que dice es, esta comunidad es una porquería, yo nunca quise hacer esto tan gigantesco, me gusta lo que hice y soy feliz con el producto que creé, pero no con las emociones humanas que genera esto en tantas grandes masas de la población, así que me abro. Y hay un par de citas que me parecieron muy interesantes. En una de ellas, el Notch dice, me di cuenta que no tengo la conexión con mis fans que creí que tenía, me he convertido en un símbolo y no quiero ser un símbolo, responsable de algo inmenso que no entiendo, que no quieren, lo que no quiero trabajar y que sigue volviendo a mí. Yo no soy un emprendedor, no soy un CEO, simplemente soy un programador de computadoras nerd que le gusta tener opiniones en Twitter. Y luego dice, tan pronto como este trato con Microsoft esté listo, me voy a ir de Mojang, la empresa que crea Minecraft, y voy a volver a hacer Ludum Dare's y pequeños experimentos en la web. Si alguna vez por accidente hago algo que empiece a ganar tracción, lo voy a abandonar inmediatamente. Y esto va en contra de tantas, tantas cosas que a uno normalmente le dicen. Esto va en contra de tanto, de la forma en la que nosotros en el ecosistema de tecnología vivimos. Porque las personas que viven alrededor del ecosistema de tecnología, sea que se la pasen leyendo TechCrunch, Mashable, BuzzFeed, o que simplemente estén leyendo medios en español, tienden a estar expuestos a lo mismo. Tal empresa fue comprada por tal otra empresa, tal empresa generó tanta cantidad de millones de dólares, tal emprendedor que nació en la mitad de la nada, en una isla que solamente tenía tortugas, ahora es un pillonario gigantesco del mundo de las redes sociales para tortugas. Hay tantas historias de este estilo, de personas que de la nada y solamente con programarse vuelven billonarios, millonarios, superemprendedores que tienen un impacto social gigantesco, etc. Que le empiezan a taladrar desde la universidad, desde el colegio, desde internet, que el único camino es emprender, crear, crecer, vender, etc. Minecraft es el contraejemplo de todo lo que representa el ecosistema de emprendimiento alrededor del mundo. Y al mismo tiempo es el ejemplo de lo mejor y de lo peor que puede pasar en una de las cosas más increíbles que hay a nivel de programación y es el mundo de los videojuegos. Los videojuegos son la forma más directa de conectarse con arte interactivo. Ningún artista en la historia de la humanidad puede conectarse de la manera en la que se conectan las personas que crean videojuegos, en especial videojuegos independientes que no están pegados a una franquicia, a una propiedad intelectual o a una masiva empresa dedicada al profil. Minecraft es un ejemplo de esto. Minecraft es un ejemplo de lo mejor que puede pasar y estoy seguro que este tipo que se dedicó 19 meses a crear una ciudad increíble de 250 rascasinos en Minecraft. probablemente si no hubiera tenido en Minecraft sería, no sé, una asesina en serie y los habría matado a todos. Así que quizás le debemos mucho a Minecraft. Pero también estamos creando el tipo de niños, de jóvenes, de adolescentes, de adultos que generan una conexión muy fuerte y muy importante con crear de manera interactiva a través del medio digital como la que tenían hace dos o tres generaciones nuestros padres con Lego, como la que tenían con otro tipo de herramientas completamente aparte, pero con el poder de Internet. 200 personas se pueden reunir a crear un imperio en Minecraft, mientras que antes solamente 5 amigos se podían reunir a arruinar el patio a punta de Lego si tierritas en la casa de la mamá. No significa que una sea mejor que la otra, pero sí significa que esta tiene un impacto increíble en la humanidad y que aprender a crear algo interactivo es súper importante a pesar de que deje completamente quemado al creador. Y una vez más, queda la historia. Está completamente ok rechazar el dinero o aceptarlo cuando son 2.5 billones de dólares y le puede comprar a uno una flota de 20 cazabombarderos invisibles. Pero al mismo tiempo, creo que el mensaje durísimo, durísimo, es que cuando uno tiene un producto que genera una pasión increíble sobre las personas, más allá de meterle SEO, meterle programación, meterle un diseño increíble, meterle TSABs, meterle AdWords, meterle técnicas avanzadas de medición de retorno de inversión, levantar plata, etc. Más allá de eso, con que el producto tenga una calidad increíble y un enganche brutal, y uno siga dando a los fans exclusivamente lo que quieren, sin enfocarse en el resto, uno puede crear cosas increíbles que pueden sinceramente cambiar el mundo. Desde un punto de vista externo, para cerrar el cuento de Minecraft, los fundadores principales de Mojang, los compañeros que estuvieron por años, todos se fueron de la empresa. Lo que le dejaron a Microsoft fue la propiedad intelectual, la base de código, y me imagino que una serie de programadores y el equipo interno que quedó para el desarrollo de Minecraft. Yo no veo el hecho de que Microsoft comprar a Minecraft como algo negativo, todo lo contrario. Minecraft llegó a tal punto que es más grande que los seres humanos que lo mantenían, y requería una gran empresa detrás que lo pueda mantener y hacer crecer. Y el Microsoft hoy en día es un Microsoft diferente al de hace 10 años. No veo un Microsoft hoy en día dejando de desarrollar para iOS, dejando de desarrollar para Android, dejando de desarrollar para PlayStation, este tipo de juegos, o incluso para Mac. Estoy seguro que ellos lo van a seguir desarrollando, porque al final del día, lo que me queda de Minecraft, si ustedes lo ven a futuro, un Minecraft conectado a Oculus Rift, conectado a VOS, conectado a un Internet en tiempo real, de muy alta velocidad. Imaginen el Internet que tienen acá en la Campus Party, pero que todo el mundo lo tenga, sea en un teléfono, sea en una tablet, sea en un PC, sea en donde sea, puede crear el mundo alternativo que Second Life siempre quiso crear. Puede crear la Internet en 3D, en la que todo el mundo quería vivir. Y el resultado era que no se tenía que hacer lo que hizo Second Life, que al final del día termina siendo horrible. Sino crear un poquito de elementos divertidos, agregándole la capacidad de crear en conjunto. Y eso me parece muy, muy, muy valioso. Entonces, para cerrar este cuento, todo este cuento de Minecraft, todo este cuento de programar, de crear arte interactivo, de desarrollar ideas hacia la web, empieza de un solo elemento, y es tener la mentalidad estructurada para resolver problemas analíticos de manera fácil. Nosotros en Mejorándola estamos desarrollando una iniciativa para que cualquier persona lo pueda hacer. Es el curso básico de programación, y es completamente gratis. Es nuestro primer curso gratuito que usa todas las capacidades de nuestra plataforma de educación online, clases en vivo, interacción en tiempo real, proyectos colaborativos, respuesta a casi cualquier pregunta, el sistema de carreras, videos accesibles desde cualquier plataforma, cualquier dispositivo, para que cualquier persona pueda aprender a programar. Si ustedes aquí en el escenario, en Campus Party, o allá afuera en Internet, en el streaming, quieren aprender a programar con nosotros, todavía nos quedan dos clases más en vivo en el curso, y aún así, ustedes pueden entrar en cualquier momento, y arrancar desde cero. No necesitan entrar exactamente en la área que está ahí, y pueden aprender a programar. Yo soy el profesor de ese curso, y mi objetivo en este curso es enseñaros a programar a través del desarrollo de pequeños juegos. Arrancamos por un juego súper tonto, piedra, papel o tijera, y avanzamos a juegos mucho, mucho más complejos. Tenemos un clon de Legend of Zelda, hay un arcado, hay una batalla naval, hay un juego de buscaminas, pero un poquito más peligroso. Las próximas clases, la clase del próximo lunes, y la del siguiente lunes, vamos a programar con JavaScript, el vuelo de un dron, un dron del mundo real. Vamos a hacer que un quadcopter vuele, se eleve y haga cosas, a punta de solamente JavaScript. Y esto ustedes lo pueden hacer. Programar no es necesariamente fácil, tiene una serie de elementos que es importante entender. Básicamente variables, condiciones, ciclos, funciones y objetos. Pero si ustedes entienden estos cinco objetos, ustedes pueden aprender a programar. Cualquier persona puede aprender a programar mientras quieran y tengan la pasión para entenderlo e interactuarlo. Y nosotros les estamos enseñando esto completamente gratis. Si ustedes quieren hacerlo, simplemente entren a Mejorando.lea slash programar y pueden registrarse completamente gratis ahora mismo sin ningún problema. También me quedan dos anuncios más antes de que en Mejorando Live le den paso a Christian Valdelges y por el lado de acá de Campus Party ya termine mi parte. Y si quieren pasamos a preguntas, pero Carlos, esas serían fuera, o sea, usted pase a Christian y yo con las preguntas acá simplemente en Campus, ¿ok? No, no, no cierro el programa, Carlos. Un segundo, estoy peleando con mi editor. Ah, ok, listo. Quiero hacer dos últimos anuncios, Carlos. ¿Me deja, por favor? ¿Sí? ¿Carlos? ¿Carlos? ¿Sí puedo? Gracias, Carlos. Ok, está hablando. Él es Carlos Paredes, él es súper profesional. No sé qué haría sin él. Estamos buscando talento constantemente en Mejorando.lea. Para ustedes que están acá en Quito, nuestras oficinas están en Bogotá. Es decir, si a ustedes les parece genial vivir en Quito y no pueden vivir sin humitas, probablemente mejor no sean macroeuros. Pero si ustedes en algún momento quieren vivir en Bogotá y quieren trabajar con el equipo de gente que está desarrollando la tecnología para enseñarle a toda la generación a construir el futuro de la web y trabajar con nosotros, estamos buscando especialmente en este instante diseñadores gráficos que sepan mucho de experiencia de usuario, de desarrollo de interfaces gráficas, de usabilidad y de flujo de interactividad. No estamos buscando diseñadores gráficos que sean expertos y geniales en impresión, porque ya tenemos tres que son expertos y geniales en impresión. Pero sí estamos buscando un diseñador o una diseñadora gráfica que sepa muchísimo del diseño interactivo y del flujo de interacción y de user experience. Si ustedes son esa persona y quieren trabajar en Mejorandra, no me manden un PDF con la hoja de vida. Si me manden un PDF con la hoja de vida, me va a dar un infarto ahí mismo, probablemente muera, voy a ir al infierno, en el infierno, voy a conquistar el infierno, voy a volver y voy a jalarme las patas. Entonces, lo que realmente necesito es que me manden una URL con el mejor trabajo que hayan creado jamás. Este es mi mejor trabajo en una URL que abre en un navegador. Y con eso ya estoy completamente feliz. Igualmente, estamos buscando desarrolladores frontend. No significa que Leónidas deje trabajar en la empresa, solamente que necesita apoyo. Está buscando especialmente frontends que sepan muchísimo de frameworks modelo de vista controlador en JavaScript. Si ustedes saben Responsive Design, CSS3, cualquier tipo de preprocesador y un framework modelo de vista controlador, puede ser AngularJS, EmberJS, BackbookJS, y deben saber más del tutorial básico con el que uno arranca. El tutorial básico es trampa. Que tengan algún proyecto que demuestre esas habilidades, lo mismo, mándenme un correo con la URL. Y por último, hay cosas que siempre estamos buscando. Estamos buscando alguien más que apoya a nuestro equipo de video, a Luisa y a Carlos. Si ustedes han hecho streaming alguna vez y saben mucho video audio streaming, si saben qué significa XSplit, Wirecast y Freecaster, felices de tenerlos en la oficina en Bogotá. Aunque también estamos preparando un estudio móvil, pero no les puedo decir el país y la ciudad. Todavía. Y por último, Backends. Si ustedes saben, Node.js o Django avanzado. Cuando me refiero a Django avanzado, me refiero a que sepan que es un middleware, sepan que es un worker, sepan cómo configurar CENERY, cómo usarlo con algo más allá de UNICORN, ENGINEX, etcétera. Una vez más, felices de tenernos en el equipo. Solamente mándenos una URL que les muestre lo que sepan. Si ustedes dicen, no, lo que pasa es que todos los proyectos son internos y no me los deben mostrar entonces no tengo portafolio, eso normalmente es mentira, lo les creo. Mándenme cualquier URL que tengan que quieran a eperromejorando.lea. Una vez más, pues las oficinas estén en Bogotá. Si ustedes están en otro país y son increíbles, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para ver cómo los migramos a Bogotá. Pero eso es aparte. Y por último, quiero hacer dos anuncios grandes en el streaming de dos cosas nuevas que se están saliendo, que van a salir. Una es este sábado y la otra es este martes. Para ello necesito saber si Carlos sigue ahí. ¿Carlos sigue ahí? ¿Carlos sigue ahí? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, anuncio número uno es que lanzamos un nuevo curso de desarrollo de aplicaciones para Android L, que es la última versión de Android. Si ustedes quieren desarrollar aplicaciones profesionales desde cero hasta crear aplicaciones súper, súper pro con Material Design, que es el nuevo, la nueva metodología y paradigma de diseño gráfico para interfaces móviles de Google, Polymer, Material Design, y quieren desarrollar aplicaciones para Android, tenemos un curso de parte de Uriel Ramírez, que es el líder del Google Developer Group de México, que está en este momento en nuestra oficina en Bogotá con nosotros. Ese curso va a ser el próximo martes, miércoles y jueves y pueden entrar a él. Si tienen la suscripción mensual, anual o navidad de Mejorándola, ya lo tienen, no tienen que hacer nada porque Mejorándola los ama y quiere lo mejor para ustedes. Pero si no, pueden acceder a la suscripción mensual, anual o navidad o comprarla como un curso individual. Está en mejorando.la slash Android. Gracias. 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 Gracias.